hola como están bienvenidos nuevamente al canal estamos aquí con un nuevo vídeo para doki doki literator club y esta vez creo que vamos a poner la última personaje que hay que salvar y me refiero nada más y nada menos que en el suki a los de que me hagan un giro de trama y también haya que salvar a mónica aunque no hay nada no tengo un pedo con eso no tengo ningún problema porque también se salve a mónica aunque porque además a ella le agregué en un cómic los que no hayan los que hayan visto a mi cómic el de problemas emocionales sabrán que la incluye a ella y hasta hay un remite que hizo mi buena amiga es universo error 2004 pueden ir a checarlo está en una lista de reproducción donde hago donde hago mis pandas además y pueden ver el resto de cuando que he hecho entre ellos está el primer episodio de de compañeros indies que es donde sale mónica aunque también incluyó a sant y a freddy pero ahora sin más que decir vamos a continuar desde 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 lo nuevo oye me imagino quienes una pequeña chica viene corriendo hacia mí pegando gritos como si nadie más me pudieras más pudiera escucharla esa chica es y esa chica es una ok ya puedo leerlo bien gracias esa chica es una chica que conocí hace no mucho tiempo en la entrada del instituto estaba leyendo manga y me llamó la atención ya que era el mismo volumen al al que estaba siguiendo la pista pero no pude hacerme con él pensé que me iba a mandar a tomar viento ya que estaba haciendo demasiado insistente pero resulta que haya realmente le encanta hablar sobre manga y ánimo y también ánimo apos podríamos hablar de comisando a huevo entonces empezamos comenzamos a encontrarnos de vez en cuando y nos hicimos amigos entre comillas y te las ibas a chipear más te vale que no hagas estupideces cállate tu pinche baboso debía hacer señas mamón además vive cerca de mi casa razón por la por la que está aquí y en primer lugar allá estamos pat pat oye no está bien hacer correr a una dama sabías pero qué dama pero si eres una chaneque oye no está nada bien hacer esperar a un amigo sabías si no está si eres tú el quién de quién estamos hablando podría parecer que no sé estamos peleando pero en realidad así es como nos tratamos el uno al otro me va a chipear estelar literalmente no va a chipear en un chingo estela cuando vea este vídeo ha sido así desde que la conocí y honestamente me alegro de que sea así que ha sido esta vez te quedaste dormida o algo así hoy en ese asunto tuyo ya sé tuviste bien no digas estupidez es mau del juego me hagas enojar a la chaneque y que si tuve que ir lo siento no esperaba darles en el clavo ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Van a pensar que esta actuación para literalmente en el chute es de mis personajes favoritos bueno mi personaje favorita en el loki-doki literature club Manda tus disculpas a otra parte Hoy no funcionaron conmigo Eh, creo que Esta vez le he hecho Bueno Debería hacer algo para remediarlo Nanzuki empezó a partirse de la risa Revelando su plan maestro Me estuvo bien preocupado Cuando todo lo que Quería Reírse de mi Esta chica ¿Cómo no quererla a esta cabrona? ¿Cómo no la voy a querer? Literal ¿A qué viene esta cara? En parte fue tu culpa, ¿no? Y si lo que dijiste Hubiera sido cierto Que, pues Hoy sí tiene razón En fin Lo que pasa fue Y tuve algo Más para comerme Me des... Me... Que me desacostumbré Eso es todo También pudiste hacer Haberte ido sin mí A no hacer Ingeniería Es en secreto Mierda Mierda Me descubriste No ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde está la pistola? Revela la pistola Tú no, baboso Ok, me atrapaste oficial Empujo levemente A Natsuki Recuperando Mi espacio personal No lo hagas Aprovecha El pin... El pinche entorno Pendejo Ok, no Aunque sí También tal vez Me sonrojaría Literalmente No quiero admitirlo Pero tiene algo de razón Así que mi yo del juego Concuerda conmigo Tal vez Realmente Me lo paso bien Teniéndole acerca Y básicamente La única amiga Que tengo Es por eso Que me gustaría Que esto durara Mucho más tiempo Pero de cuando De cuando Pon algunas minas Por el camino Y no me gustaría Pisar alguna de ellas O sea Unas minas Para hacerla enojar ¿Sabes? No deberías decir Este tipo de cosas A no ser Que la persona Te gusten La verdad Tú No importa Vámonos En el fondo Sabe En el fondo Sabe A este paso Llegaríamos tarde Enzuki camina Enfrente de mí Y decido Seguirla en silencio Silencio En cual Ella rompió No mucho No mucho Después de Hablando sobre El manga Que estaba Leyendo últimamente La jornada escolar Fue igual De que de costumbre Y se acaba Antes de que Darme cuenta Para recoger Mis cosas Me quedo mirando El tablón En busca De un Atisbo De motivación La verdad Es que no sé No sé qué hacer Ahora De las clases Han terminado Quiero decir Sí, pero Podría quedar Con Atzuki Pero Creo que No debería Depender Tanto de ella Y si un día De estos Está Ocupada Que Mau Una voz Algo familiar Alcanzó Alcanzó Mis oídos Cuando me doy La vuelta Ve a una chica Que no consigo Recordar del todo Mirándome Oh, dios mío Mónica Me salió un gallo Me salió un gallo Me alegra ¿Es que recuerdas Mi nombre? Por supuesto Tú eras Ella estuvo En mi clase Hace unos años Algunos años Creo que Fue la delgada De la clase Ese mismo año No Delegada De la clase Ese mismo año Pendejo Aprende a leer Bien Mau Solo hablábamos De vez en cuando Principalmente Sobre cosas Relacionadas Con la escuela Aunque me da Una extraña Sensación Cuando Pienso En ello Pero mi cabeza Me dice Que eso es todo Omití La última parte Por supuesto Que bonito De tu parte Recordando Todo Eso Incluso Cuando Llevamos Tanto Tiempo Sin hablar Bueno Resaltabas Bastante Por aquella época Echándote La clase A tus espaldas Necesitas Necesitas valor Para hacer eso Yo apenas Puedo hablar Con Las personas Que no conozco En realidad No piensa Que yo No que yo Fue un logro Tan grande De hecho Recuerdo Que fue tu culpa Que fuera elegida Como Delegada De primer lugar Acierto Paso eso Cuando Estábamos Escogiendo A quien Iba a obtener El cargo Hubo un empate Entre Mónica Y otra Compañera De clase Yo estaba Enfermo Y me quedé Y me quedé En casa Cuando se hizo La votación Así que Tuve el voto Final Escogí a Mónica Por suerte Más que nada Ya que No la conocía Ni A ella Ni a la otra Candidata Bueno He estado Buscando gente Por otras Por todas Partes Así que Esto viene Como anillo Al dedo ¿Y eso? ¿Te has unido Ya a algún club? ¿A un club? Para ser honesto No consideré Esa idea En lo más mínimo Un club Ahora que lo pienso Podría ser Una buena manera De hacer las cosas Algo más interesantes Pero bueno Respondió Mónica No Aún no me he unido A ningún club ¿Por qué? Genial Pues resulta Que estoy creando Un 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 nuevo club ¿Sabías? Todavía estoy seguro No estoy segura De donde Pasaremos los días O de que Estaremos haciendo Pero Me vendría Bien algo de ayuda ¿Alguna idea Sobre Lo que Podríamos hacer? Pues ahora Que lo dices Siempre he querido Unirme a un club Donde pudiera Pasar los Los días Leyendo Y divirtiéndome Con amigos Pero sé Que eso Suena Soso Y aburrido Así que seguro Que a ti Se te ocurren Las mejores ideas Nunca había Nunca había Considerado Ser un Devoralibros Ni nada Por el estilo Pero supongo Que podría Intentarlo Pero antes De eso ¿Tienes más Miembros? De momento No ¿Por qué? Debería pedirle A ella Que se uniera Que suena También Tal vez Incluso Lo disfrute Tanto El lugar Como la compañía Es más probable De que ella Se aburra De mí En cualquier momento ¿Puedo pedirle A alguien Que sea una Verdad? Claro Por supuesto Cuantos más Seamos Mejores Después de todo Pero ¿Es tu pareja O algo así? No ¿Qué te hace pensar eso? No pretendía meter En las narices Solo que ni a saber ¿Qué tipo de persona Traerás? Lo siento Mientras pueda leer Pueda leer manga Estará bien Así que Supongo que Un club de literatura Sería un sitio Ideal para eso ¿Manga? Bueno Mientras no monte Jaleo Será más Bien Será más Que bienvenido Bueno Me voy Que tengo que preparar Algunas cosas Para mañana Entonces Mañana Después de clases Esperaré Espérame Espérame aquí ¿De acuerdo? Lolo Genial No se me ocurrió Una manera De cómo Decirlo Si estaba sonando Como si estuviera Cantando Mónica Se fue Tarareando Una cancioncilla Alegre Estaba cantando Estaba tarareando Así me volví A quedar Solo Un club Me imagino Que seré El vicepresidente Y tendré Que Y tendré Que hacer Cosas Para el club Lo quiera o no Estoy convencido De que sería Un dolor De muelas Cuando llegue Al El momento Pero también Estoy seguro De que Me lo pasaré Bien Incluso Podré pasar Más tiempo Con Natsuki Allí Si acepta Unirse Al club ¿Un club? ¿Por qué? Natsuki Acabó Pegando Gritos Cuando le dije Lo del club Completamente Lo opuesto Lo que pensaba Que ocurriría Bueno Me encontré Con una Vieja amiga Y me pidió ¿Y tú aceptaste? Eso no es todo También le dije Que iba a traerte Al club ¿Qué hiciste? ¿Qué? Me va a golpear Lo siento Es que pensé Es que pensé Que sería un buen sitio Para que podamos Sentarnos Y leer algo De manga Juntos Pero no te preocupes Mañana le diré Que no te gustó La idea Y que... Espera No No De acontecimientos ¿Y ahora qué le pasa? Podría jurar Que la idea No le hizo Ni pizca de gracia En fin ¿De qué trata El club? Gracias 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 Hermonito Club de literatura Creo que dijo Todavía no está abierto Pero mañana Elegiremos una clase Y hablaremos Con los profesores Sobre el tema Literatura ¿Qué tiene que ver Eso con el manga? Atuki se queja Confundida Ante El resto Que razonamiento Usé Para hacer Una colección Bueno Pensé que Ya que ambos Son libros No les importaría Que Lleguéramos manga En su lugar Y mi amigo Pareció Estar de acuerdo Con ello Bueno Mientras pueda pasar El rato Leyendo manga En un lugar Agradable Supongo Que no me importaría Voy a venir Al club Esa es la actitud Natsuki Si Se une al grupo Otra vez Wey Pero Natsuki Dejó al grupo Bueno Yo no me toca Ni per la clase Así que No puedo ir Con vosotros A hablar Solo con los profesores No te preocupes Iré a recogerte Cuando termines ¿Eh? Pero ¿Ocurre algo? Bueno Sea lo que sea Y no lo que te digan Mis compañeros De clase Mierda Ya sé Ya sé de qué tipo De compañeros Son Son de esos Güellos Que luego Gritan Esa clase De cosas My members De Vietnam Nunca me ha pasado A mí Pero lo he visto Lo he visto Aclaro Yo era el votado Y el rechazado De la clase Así que He visto Cosas No cosas mal pensadas Cabrones No mal piensen Pero si he visto Cómo actúan Esta clase De compañeros Los he visto Y como yo era el rechazado Pues Me valió mal Me encanta molestar A la gente Y estoy segura De que serás El próximo Si vas allí Ahora que lo dice No recuerdo Haber oído Nunca A su clase Antes Normalmente Me esperas Más Me esperas Cerca de la entrada Principal Siempre que Tuví Tuviera que esperarme En cuanto a hoy Le envío un mensaje Pidiéndole que viniera Hacia aquí A mi clase Bájale el volumen No te preocupes Creo que podré Soportar Una bromita Aquí y allí Bueno No digas Que no te avise Porque no pienso Ayudarte No seas así Se supone Que eres mi Refuerza Natsuki Tendrás que encontrar 5 Se cumple Ese deseo Sabes Me está diciendo Pinche cobarde Acabar de decir Cobarde Que pedo Comenzamos a reinos Y como siempre Salimos del instituto Dirigiéndonos A nuestra casa Ok Aunque si me hizo Medio reír Literal Son en mi habitación Dejo todas mis cosas En la cama Y me siento En la silla De mi escritorio Tomo un manga Lasai De la estantería Por la derecha Donde pongo Todo el manga De Natsuki Por un motivo U otro Siempre acaba Dejándome Cada volumen Que compra Aunque no me voy A quejar Un regalo Es un regalo Tampoco es Que los Que los pueda Devolver Ella simplemente Dice Toma Ya que los Ya los he acabado Ahora Ahora Léelos tú Y me los pone En las manos O incluso En la mochila Mis principios Me impedirían Hacer algo así Lo tomo cariño A mis cosas Así que Prefiero guardarlos Incluso Cuando No los he leído Cientos de veces Siento que de ese armario Va a salir Fan Nightmare Fox Y no sé por qué Aunque se los dejen Dejaría A cualquiera Que siquiera Leerlos Si no lo hubiera Hecho aún Por supuesto Alguien está En la puerta A buscar Por la hora Solo puede ser Que puede ser Natsuki por supuesto Ah wey O sea que ya sabe Donde vive En esta línea temporal Donde no están Yuri Y Sayori Aquí ya Ya sabe Donde Donde vive El prota Y le visita Vale 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 No Hey Aquí viene Esa cara Tan larga Hice galletas Y todo Mierda Descubrió Mi debilidad Espero que tenga Chismos de chocolate Y le guardaría Una a mi hermano Aunque no creo Que el prota En este juego Tenga un hermano Hermano No creo que tenga Hermanos Si no Estaría decepcionado Bueno Porque tengo Yo si tengo hermanos El wey este Que escuchan En cada uno De mis videos En serio Oh wey Sabía que era Nuestra debilidad Mi yo del juego Y yo Sabemos que es Nuestra pinche debilidad En las galletas Pues claro En tus sueños Maldita sea Natsuki No No Ah que golpe tan bajo Caí Ahora tengo hambre Gracias No hay problema Lo que hice Si Lo que si hice Fue comprar los ingredientes Para hacer unas Cuantas Si quieres Gracias hermano Tu si sabes Bueno al menos Trajo para hacer galletas Pero se te prohíbe Prohíbe la entrada A la cocina ¿Por qué? ¿Qué quieres decir Con por qué? Quizás porque No me apetece Salir volando Otra vez Dios Me dan escalofríos Cuando recuerdo Aquel día No me digas que Ay no me digas Que ya tuvieron No me digas Que en esta línea Temporal Cocinaron juntos Por Primera Se me lengua la traba Se me lengua la traba No de plano Estela Ya me va a shippear Un chingo Literal Wey Literal Me llega en el cocoro ¿Qué vas a hacer Si acabo Volviéndome loca Por aquel trauma? Pues Asumí la responsabilidad Oh Ese es nuevo ¿Cómo exactamente? Ahm Pegándote la cantidad Necesaria Para repararte Una fracción De infinitos Y Sigue siendo infinito ¿Sabías? Te tomará una eternidad Solo para Arañar La superficie Oh Entonces Tendrías que pasar El resto de mi vida En prisión Vaya Vaya lata Exacto Te quedaría Te quedaría Todriéndote Mientras te veas Morir En tu celda Con mis pequeños Demen Y dementes ojos Pero al menos Verte Es verdad Al menos Podré verte ¿Verdad? Este sería Tu recompensa Por Buenas conductas Ahm Me acaba Me acaba Daga Koto Toaru Me niego Güey Necesita Tu ayuda Con el traductor Mañana Dije mañana Me la has quitado De la lengua El primero que llega Se lo lleva Se lleva el oro Te odio mucho Ahora mismo Haré menos galletas Para ti Oh Dios No No Las galletas No Entonces Póstrate ante mi Y pide Clemencia Plebello Supongo Que no tengo Otra opción Valió Madres Que me quede Es humillarme Otra vez Ya me humillé Diciendo Oni Chan En el FanDub De la revancha Y lo acabo De decir Otra vez Están felices Los del grupo Cuando termine De grabar Este pinche Video Y lo publique Se los voy a mandar Al grupo A ver Que piensan Los cabrones Porque Les voy a mandar El video Y el minuto Exacto En el que vuelva Pude volver A decir Esa madre Así Así que Se los voy a Y si me piden Que lo digo Otra vez En sus sueños Y en los tuyos Aunque ya eres Mi Oni Chan Mamón Y trae Eres mi hermano Menor Ok ya Como usted Orden My Lord Ode usted Suenos A mi Laurens No sé No sé Cómo La hace La voz Este Panchito Me pongo De rodillas Sin dejar De mirarla No sé Si he dado Se ha dado Cuento Pero aún Estando De rodillas Me llego Por los hombros Descubrimos Maldito desgraciado De mierda No le hagas eso A la pobre chaneque Pat 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 De acuerdo De acuerdo Mi sirviente Vos habéis probado Que ser Ser digno De recibir Estas galletas Elaboradas Por mi propia mano Luego Juegos 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 Mierda No sé Por qué Me acaba De recordar Eso De joven A uni Porque ella Es la única Que me dice Joven Mau Ella es la única Que me dice Así Ahora siento Raro Que me lo Digan Otras personas Bueno Aunque Así Es No Trú Quizás Debería Acostumbrarme Ya que vuestra Hambre Será saciada Sí Milord No sería Mejor Milady Vamos a Tomarlo Como Milady O estoy Humildemente Agradecido Ya se me ocurre Algo Para la miniatura Cállate Tu mamón Cállate Los dos Nos empezamos A partir de risa Atrás No poder Soportarlo Por un Por más Por un tiempo Más Inventándola Entrar Por fin Ella se dirigió Directamente A la cocina Pidiéndose Poniéndose Su delantal Y preparando Los Utensilios De cocina Que Necesita De la vuelta A la cocina Sí Entonces ¿De qué Les prefieres? Con Una sin Chocolate Con Chocolate Exactamente Me gusta Me gusta El chocolate Así que Úsalo Me alegro De que Hayas Cogido Eso Ya que Lo iba A usar De todas Formas Eso Eso Ni elimina La necesidad De fingir Una disculpa Más tarde Se supone Que Debes Callarte Ese tipo De cosas Sabías Quiero decir Ni siquiera Te considero Digno De mis Mentiras Así que Prefiero No Eso es Demasiado Si Si esta Si esta ayuda Habría Respetado El hecho De que Las necesitaras Sin Chocolate Lo cual Significa Que no hubiese Hecho Lo que dije Que habría Dicho Como había Hecho Te das cuenta De que Este Siguiente Que esto Sigue siendo Mi casa ¿Verdad? No por mucho Tiempo Ya he conquistado Tanto Tu Est Tontería Como Como esta Cocina Mi siguiente Objetivo Es tu estómago Así que Prepárate Eso ya lo hiciste La primera Vez Que Trajiste Galletas Para mi ¿En serio? Sinceramente Pensaba Que Que estaba Un poco Quemadas Y No bien Hechas De hecho Te las traje Precisamente Porque estaban Regular Tampoco es Que hubiese Más Aparte De aquellas Pero Ya me hago La idea No te preocupes Pero todavía Sigo pensando Que estaban Buenas Especialmente Aquellas Que llevaban Sal Déjate De broma Natsuki Volvió A la cocina Donde Empezar A preparar Las galletas Me río Un poco Ya que La verdad Que me gustó La sal En las galletas Creo que Si llevan Algo De sal Las galletas ¿No? Ay Creo que Debería ver Mejor Los ingredientes De cuando Compré Unas galletas Yo Por mi parte Se me prohíbe Pasar o tocar Nada Ahí dentro Así que Me limito A pasar El resto Del tiempo Hablando Con ella Sobre Manga Como Hemos estado Haciendo Todos estos meses Las galletas Están listas Hubieran puesto Una imagen Como No sé Una cocina No Esta es la que Se está viendo Pendejo Como La sala De estar No sé Algo así Nantukides Desaparece Tras En la encimera Al sacar Las galletas Del horno ¿Sabes? Ojalá vinieras A menudo ¿Y eso por qué? Porque cada vez Que vienes Haces galletas Sería una vida Realmente feliz Si pudiera Comer galletas Caseras Todos los días ¿Sabes? También estaría genial Que aprendieras A cómo Destrozar Tu cocina Para que pudieras Aprender a hacerlas Por ti mismo En vez De forzar A una chica A hacerlas O sea Que me está diciendo Que me va A entender Así como Andain Siempre puedes Enseñarme ¿Sabes? Sigue soñando Nantuki Es una cocinera Estupenda Me imagino Me imagino Sí Literal Me la imagino Lleva cocinando Para ella misma Desde que iba A la escuela No porque tuviera Ningún problema Hasta donde Tengo entendido Simplemente Le gusta cocinar Como hobby Y como Para muchas De las recetas Que Tiene que esperar Tiene tiempo Para leer Oh por cierto Terminaste el manga Que Ah esto ya lo dice yo Oh por cierto Terminaste el manga Que te dejé aquí La última vez Y voy a leerlo hoy Pero justo Llegaste Entonces Entonces por qué No vas a poner Y lo lees ahora Quiero decir Con galletas De aquí Apuesto Que lo disfrutas Incluso más No te lo voy a discutir No te lo voy a discutir ¿Dónde lo dejé? Solamente falta Que salga el nightmare foxy Estaba pensando No, no lo voy a editar No lo voy a editar Oh, aquí está Toma el volumen Número 53 Y me lo llevo abajo Ahí estás Las galletas ya están en la mesa Así que Siento dile ¿Qué? ¿Vas a leer conmigo? ¿Vas a leer conmigo? Por supuesto ¿Por qué? Bueno ¿Por qué no? Aún no compré El nuevo volumen Así que No puedo leer nada nuevo Y acabo de leer Ese así que Quizás encuentre algo Que no vi Y esta vez También se podría decir Que me gusta más leer En compañía No me dio Esa impresión Esta mañana Esta mañana Cuando te hablé Sobre el club ¿Sabes? Lo que pasa es que Soy exigente Con Con qué Con qué personas Estoy dispuesta a leer De hecho Deberías estar Agradecido Por ser una de ellas Mis sinceras disculpas Milady Mientras la entienda Me siento Me siento Y abro el volumen Entonces comienzo A leer Por primera Por la primera página Ah Estamos leyendo Las excepciones De Natsuki Son muy adorables Literal Tú no sabes Ve Tú estás chamaco Munch 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 ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cómo? Antes de que me diera cuenta Tenía una galleta En la boca Oh Me dio una galleta En la boca Lo con Me imagino Me imagino No Creo que debería pensar Mejor bien Cómo va a ser la miniatura Ya que se lo voy a tener Que pedir a Estela A no ser En serio As Te ha costado Darte cuenta ¿Te quedas en la nube Cuando ales? Sí Más o menos Pero bueno Respecto a las galletas Las califican Con un Once de diez Oye Yo solo acepto La perfección ¿Sabes? Tampoco a ser Más Ser más perfecta Que eso Bueno No estamos siendo Un pelín demasiado Quisquillosos Quisquillosos ¿Eh? Natsuki se aparta Un poco Y agarra algo De la encimera De la cocina Toma La siguiente Que supe Que tenía Algo pegagoso En la cara Parece que Parece algo salido De De un manga Natsuki No quiero Que me desmoneticen Este video Por tu culpa Jeje ¿Por qué has? Me levanto rápidamente Dejando el volumen De la mesa Natsuki trató de ir Pero no había Donde correr En esa pequeña cocina Así que la atrapé Sin ningún esfuerzo Ay, Dios Me ponen Estudios ¿Por qué? ¿Por qué? And now You are mine Tenía que decirlo Tenía que decirlo No lo quería decir En español Tenía que decir La frase de Springtrap No te asustes No te asustes No te asustes No me espera Eres mi siervo ¿Qué intentas conseguir? Deberías considerar Esto como Tu revolución oficial Sucio plebeyo Considéralo como Una declaración De guerra riciosa Si así gustas Finalmente liberé A este país De tu tiranía Mi lady Inténtalo si puedes Natsuki se resiste Intentando Liberarse De mi agarre Pero era demasiado Para ella Aunque gracias a eso Pude echarle la masa Así que Así que pongo Que Supongo que Volvió a ganar Pero no puedo dejar Libre Solo por eso Entonces ¿Entonces qué? ¿Vas a sujetarme Contra la pared Para siempre? La verdad es que No me importa Tengo Tengo una vista Perfecta Para la masa La que te puse En la cara Desde aquí De hecho Déjame Presitar el gol Si la ¿Cómo suena eso? No creo Poder La mesa En esta posición No sé Hacia la ¿Qué? Espera No que no pudiera Esquivarlo Ah, la mía al dedo Estaba dulce Así como Si fuera una galleta En sí misma Con este Sabor tan Característico Que tienen Los dulces ¿Por qué hiciste eso? Ahora sí La has hecho buena Natsuki de repente Me pega Una patada En la espinilla Aprovechando La oportunidad De escapar Te lo tienes merecido Natsuki pasa Corriendo de mí Y desaparece Tras la puerta Espera Corritas de ella Y acabo Jugando Al pilla pilla Más extraño Que he jugado Nunca Bueno pues Me voy ya Un poco después De acabar Nos sentamos Y leímos El volumen Hasta el final Mientras nos comíamos Las galletas Que Que daban Tras acabar Se levantó Y dijo Que tenía que irse Así que La compañía Hacia la puerta Ojalá pudiera Quedarme más tiempo Pero tengo que Terminar las tareas Así que Traerlas para la próxima Para que puedas Copiarlas Para que puedas Copiarlas No gracias Maldición Y a través de mí Quiero decir No vamos a la misma clase Pero si al mismo curso Así que Las asignaturas Son casi Idénticas Motivo Motivo Por Por el que quería Que me ayudase A terminarlas En fin Voy a acabarlas No creo que Que me tachen De De vaga Por estar contigo Vale mamá Te veo Mañana entonces La toque Se fue Dejándonos Solos A mí Y a mi casa Supongo Que es hora De terminar Las tareas ¿No? Bueno Creo que Ha durado Lo suficiente Este episodio Como para poder Guardar el juego Y después Terminar de grabar Además de que Pensé que iba a durar Como los anteriores Como Sayori Con Yuri De que iban a durar Muy poco Pero al parecer Esto Tiene en sí Una historia Y algo nuevo Así que Vamos a guardar Y vamos a dejarlo Por aquí Así que Vamos a volver Al menú principal Espero que les haya gustado El capítulo Si les gusta No olviden dejarse Like Compartirlo Con sus amigos Primos y hermanos Y nos vemos En el siguiente video Chao Y por último Pat pat Chao Gracias por ver el video